¿Cómo gestionar el retiro de su FCL por quinquenio fácil, rápido y seguro? Ingrese al sitio web www.popularpensiones.fi.cr. Seleccione la opción Retiro quinquenio. En la sección Identificación, elija su tipo de identificación y complete los datos. Indique su correo electrónico. En caso de ser extranjero, debe adjuntar la foto de su documento de identidad. Complete sus datos personales. Indique su dirección de domicilio. En Datos patronales, coloque el nombre de patrono que desea retirar. Adjunte su carta patronal en caso de solicitársela. Seleccione la forma de pago. En caso de elegir cuenta de ahorro, debe digitar el número de la cuenta de la entidad financiera en la que desea que se le deposite. Cuenta IVAN de 22 dígitos. En caso de elegir la opción Aporte extraordinario, podrá escoger trasladar sus recursos a su cuenta de ROP o al plan voluntario, los cuales tienen condiciones propias de retiro de los recursos. Indique el medio de contacto preferido, por medio del cual nos podremos comunicar con usted. Descargue y guarde el comprobante de su solicitud. Recuerde que Popular Pensiones nunca le solicitará información personal como usuario, contraseñas, token o PIN de tarjeta. Popular Pensiones 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 Pensiones